pasando en la iglesia en Colombia es exactamente lo mismo porque y empezó a hablarme a la madrugada y empezó a decirme mire Abraham la nación de Venezuela vendió el país a los ídolos la nación de Venezuela y sus dirigentes le rinden culto a un demonio llamado María Lienza, Lionza, María Lionza ¿estoy mintiendo? esta es un demonio vuelvo a repetir María Lionza como león, Lionza este es un ídolo que adoran los indígenas en un monte en Venezuela que se llama el monte Sorté ese monte es dedicado al diablo, a la adoración pagana de este ídolo es una mujer, es una imagen de una mujer que adora casi toda Venezuela lo triste de esto es que Dios le habló a la iglesia y le dijo tienen que enfrentar este demonio si ustedes no hacen nada Venezuela va a caer los profetas le hablaron a la iglesia caminaron todo el país exhortando a las iglesias a los pastores para que enfrentaran ese demonio pero no le creían hermano uno que otro pastor creía pero la gran mayoría se negó a hacer lo que Dios mandaba llegó el año 1996 1996 ponga atención hermano ponga atención porque en el año 1996 96 vino a Venezuela o fue a Venezuela Juan Pablo II Juan Pablo II llegó a Venezuela en el año 1996 hizo lo siguiente oiga pues y si no averigüe si estoy mintiendo exhumaron un cuerpo un cadáver de una monja católica muy famosa en Venezuela limpiaron estos huesos los armaron los metieron en un cofre de vidrio y declararon santa a esa mujer hoy en Venezuela se le rinde culto se le adora a esta mujer la idolatría se disparó en Venezuela terriblemente del año 96 que fue Juan Pablo II al 99 tres años después el presidente Hugo Chávez tomó el poder tres años después entonces esta mañana mientras yo oraba en la madrugada el Espíritu Santo me decía analiza a Abraham Venezuela los presidentes le vendieron la nación a María Alionza le entregaron ese poder a ese espíritu aquí en Colombia Juan Manuel Santos hizo lo mismo 7 de agosto del año 2010 Juan Manuel Santos fue a la Sierra de Nevada de Santa Marta se entregó a estos indígenas chamanes brujos y entregó y entregó el país Colombia con un mapa se lo entregó a Satanás mire a Abraham que fue lo mismo lo mismo que hizo Venezuela lo hizo el presidente de Colombia oiga Abraham así como fue San Juan Pablo II a llenar de ídolos esta nación la otra semana viene Francisco a Colombia a hacer lo mismo así que dile a mi iglesia y ahí viene la palabra profética que traigo para Colombia créalo o no el que crea o no es problema suyo cumplo con darla el Señor dice así hay de Colombia hay de Colombia porque no ha querido oír mi voz hay de aquellos pastores que se han vendido al ecumenismo que se han vendido al engaño que han mentido a mi pueblo y les están vendiendo un evangelio mentiroso que los roban vendiéndoles un evangelio facilista y mentiroso de pactos de sellar la palabra con dinero de mente positiva de puntos energéticos hay de aquellos pastores porque si no se arrepienten el Señor mismo vendrá y los cortará el Señor dice así si la iglesia en Colombia no se arrepiente Colombia llegará a ser una segunda Venezuela si Colombia no recapacita si la iglesia en Colombia sigue dormida si la iglesia en Colombia no entra en oración adoración alabanza ayuno Colombia repetirá la misma historia que pasó en Venezuela Satanás está reclamando este país Dios no lo ha hecho porque aquí hay un remanente que todavía creemos en Él que todavía le amamos y que todavía le seguimos creyendo que Él nos perdonará tanto pecado